Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Chernobylite, Chernobylite, Chernobyl, como quieras llamarle. Vamos a pasar otro día aquí, en Pripyat. Hola. Profesor Kimenuke, Igor. ¿Estás ahí? ¿Estás nueva? Hola. ¿Sí? ¿Quién es esto? Mi nombre es Olga. Yo vivo en la ciudad de Red Forest. He oído de ti. Creo que podemos ayudarnos. He oído mucho eso últimamente. Me siento que tienes que ser más específico. Sua desigualdad es entendible, según las circunstancias, pero tenemos el mismo objetivo. Lleva cualquier persona fuera de la zona. Bueno, no vine aquí para hacer una guerra guerrilla en los mercaderos corporales. Sí, sé, estás buscando a alguien. Así lo estoy. Por favor, vete a nuestra ciudad en Red Forest, así que podamos hablar en persona. Cuidado por aquí, ¿vale? Los monstruos, básicamente vienen a la noche, básicamente. ¿Quién eres de verdad? ¿Quién partizante de bosque? Soy Olga. Me y mi padre, Matve, se cuidan de los refugios en San Michels de la zona. Eso es todo lo que necesitas saber, por ahora. Por favor, vete a la ciudad. Esto no es solo para mí. Estarás haciendo lo correcto, también. Me aseguraré de despedirme si obtengo la oportunidad. Vale. ¿Algo que decir? ¿No? Vale. Oh, oh. ¿Por qué hay tantos edificios ahora con luces? Hoy es un sitio con más soldados que enemigos. ¿Cuál es? Un monstruo, creo que sí. Vale. Vamos a ir a por... Estar acá. Quiero quitarme lo de en medio y a ver si... Conseguimos otro... Otro tipo. Está todo bajo. Otro tipo para la base. Y mejoras para mi personaje. O sea, las misiones... Auxiliares tenemos las de siempre. Vale, pasa al lío. No. ¿Por qué el Tarakon le agarró a ti por ayuda? Él ha estado aquí un espacio. Probabilmente más tiene gente que pueden hacerle los b esterings. Él sabe más de ti y mí que me lo le hace. Watch out, amor. Y las recursos se empiezan a escasear. Vaya. Habrá algo de interés, supongo. Demolición. Y un revólver. Nada especialmente útil. ¿Una estatua? ¿A Tatiana? No, no lo creo. A ver si Tatiana es algo que hemos idealizado. Y no existe de verdad. No, sí que existe. Porque tenía un hijo y tuvo un hijo y toda una pesca, sí. Tengo equipado el... No. Esta zona es peligrosa. Es peligrosa. Tenemos ganzúas en esta ocasión, pero... Que ya recuerde, había más. Tenemos que ir. Ha sido un accidente. Tenemos que evacuar a los niños y a los staff. Buses de todo el país están vienen a pegar a todos. ¡Hazgan! Pero... No puedo simplemente dejar el jardín sin atendido. No hay discusiones, por favor. Nos agradecerás tarde. ¿Cómo? No creo que dejasen... Abandonar a los ninja. No sé por qué no estaba este señalado o activado. No sé si... A ver, podemos disparar a través de la pared, pero no. Podemos ver a través de la pared. No, 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 no. No sé si hay una muñeca loca de estas. ¿Qué estoy viendo aquí? Me he dejado esto aquí y no lo había visto. No lo había visto. Lena, tu esposa trabaja en la planta de poder, ¿verdad? No, no. Estoy teniendo algunos sueños extraños. Debo estar cansada, es todo. Bueno. A mí me hace gracia que todos estos... ...juegos como que le dan... ...propiedades casi mágicas a... ...a la radiación. A ver. Ya hemos llegado sin darnos cuenta. Es que es un mapa muy... ...no es un mapa muy... ...grande que digamos, pero... ...¿no? Un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos empezado? Supongo que por aquí arriba. Ven. Algo que fabricar aquí. La tormenta. Bueno, la tormenta... ...pues no me parece mal. Tenemos para... ¿No le gusta aquí? ¿No le gusta aquí? Aquí en medio de la calle no lo voy a fabricar. ... ... ... ... ... ... ... Y aquí es donde deberían aparecer las enemigas. ¿Dónde? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? ¿En serio? ¿O gráficamente está que no puede...? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? No me gusta cómo ha quedado la cosa. Vamos a intentar hacerlo más discretamente. ¿Dónde está mirando? Joder, menos mal que llevo... Menos mal que llevo el... ¿O no lo llevo? El blindaje que me mantiene oculto. No, no lo llevaba. Vamos a ver si de verdad se nota. ¿No? ¿Qué es el nombre? ¿Quién? 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 Estoy yendo paso ¿Por qué? No puedo escapar Hay uno allí Otro ahí ¿En qué momento llevo el blindaje pesado? Acabo de matar a un enemigo Acabo de matar a uno De forma sigilosa Ah, que no puedo matar a un enemigo Que lleva blindaje Vale ¿Qué ha pasado? ¿No le he dado? ¿O qué? No puedo matar a un enemigo Con blindaje pesado No, que yo lleve blindaje pesado No, 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 no No veo me voy a liar a tiros ya mismo lo que querían, ¿no? ¿Por qué no giras? ¿Por qué no giras? ¿Por qué no giras? Le estoy dando para que gire y no gira. Odio el combate en este juego. No sé si hemos llegado a una zona. ¿Dónde? Por culpa del trazado de rayos estaba... ¿Qué mierda es esta? Madre que parió el juego. ¿Qué es esto? ¿Me han capturado? No sabía que te podían capturar. Ahora tengo curiosidad por que me capturen, pero... No, si eso implica perder casa. Claro. Vamos a ver Un 4 soltado nada más Ese es el que lleva Atáscate Atáscate con todo Un 4 soltado ¡Suscríbete al canal! ¿La sea? No voy a un carajo con la hierba. ¡Mierda! 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 No creo que me ve aquí. Sí, atáscate, atáscate con todo. Sí, 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 sí. Me tenéis frito. Sí, sí, sí. 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 La mira esta es una mierda. No marca los enemigos. ¿Cómo debería hacer? ¿Cómo debería hacer? Hay que joderse. Sí, venga. ¿Alguien ve a alguien? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. 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 Debería haber traído ese poder. ¡Está estomando! A ver si se da la vuelta. No, no, no. Para acá, no. De los que tiene blindaje. Oh, sé lo que mi esposa está haciendo ahora mismo. Probablemente estar acostumbrados con nuestros amigos estúpidos. Eso es mucho de sangre. NAR debería haber realmente trabajado. Espero que esté aún vivo. Venimos aquí para ver que no está aquí. ¡Mierda! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no apuntas, hijo de puta? ¡Mierda! 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 Se acabó. Se acabó. Estoy harto. Se acabó. Y en plena oscuridad me ha encontrado. Genial. ¿Ese viene a por mí? Sí. Vete a la mierda. ¿Quién te ha llamado? No. 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 ¿Cómo me has visto? Pregunto. Pregunto. No, obviamente no. ¿Por qué? No sé qué está pasando en este nivel. Y además no me marca los enemigos, cosa que en otros niveles sí que ha hecho. Vale. A lo mejor debería esperar que termine la búsqueda. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 Ah, estás ahí Sí, sí, la mente está que te sale también Sí, sí, la mente está que te sale también Mierda, ¿quién me van a ver? ¿Quién me va a ver? ¿Desde dónde? No me caigo el de allí No me va a ver 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 No sé si le he dado, pero le he dado. Venga ya, con mierda de... Mira, ya es esta. No tomas por culo. Si es que me vea con toda, toda, toda la salud. Me tienes hasta los huevos. Tú. ¿Quién te falta? ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué? ¿Está aquí? ¿Agachado? Ah, vale, ya. Sí, 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 sí. Así que, por favor, vayas a la board. Gracias. Estoy empezando a pensar que tu rol en la lucha contra el malo es tan importante como mí. Solo intentando hacer lo correcto. Por supuesto que tú eres, Mousy, con un gran rojo en la lucha contra el cielo. Uno debe seguir. Inventario para que voy a abrir el inventario para que voy a abrir el inventario. ¿Tú? 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 ¿Cuál es el acto? ¿Quién eres? ¿Qué acto? ¿Tú? 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 ¿Y tu nombre tiene un significado especial? Tarakan. Significa coquete. Y eso es lo que soy. Una humilde persona que se ha nacido de la destrucción de la destrucción de Chernobyl. Peque, pero resiliente. Yo era una persona como tú, Mapsi. Pero cuando la providencia divina llamó a mí para enfrentar al rey de la ratita, Tarakan fue nacido. Vale. Hay poco más que sacar de él. Vaya misión más mala. Bueno, Olivia la ha conseguido mierda. Y mi Jair ha vuelto a fallar. Vale. Yo me voy a pedir esto. Tú esto, tú esto y tú esto. No. Ahí. ¿Por qué? Porque necesito mejorar mi mente. Tienes que matar y estar expuesto a tensión, hambre y heridas afectan negativamente a tu mente. Cuando llegue a ser el estrés, empezar a provocar daño físico. Para aumentarte humildemente, puedes alimentarte con regularidad en la base y crear objetos especiales. No me digas que estás escuchando la música de... ¿Cómo se quedó, profesor Egghead? Michiel, ¿qué es esa maldita cacophonia que se mueve a nuestro radio? Ah, tú eres obviamente no fucking Gopnik, pero vas a aprender que esto es la música de la zona. Pero, tú naciste aquí. ¿Cómo puedes no saber esto? Bueno, no te olvides que yo he pasado muchos años en el Reino Unido. James fucking Bond, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Tienes que perder algunas historias vitales. Como el colapso de la Unión Soviética, la llana de la Unión de la Yanaev y el barco. El último suelo es especialmente obvio. ¿Qué es eso? No es un gran fan de música, ¿verdad? Me encanta la música. Escuchar a Tatiana tocar la violencia es una de mis memorias más amigas. Sibelius, Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, incluso Vivaldi. ¡Jesús H! ¡Fuck, Nugget! ¡You must be, like, a hundred fucking years old! No, pero... ¡I feel like it sometimes! ¡Nos tenemos que remédio a esta situación, Prano! ¡Nos quiero escuchar Sex, Kvass, y Hard Bass! ¡Nos va a cambiar tu entendimiento de la música forever! ¡Ever! ¡No tengo absolutamente ninguna duda sobre eso! ¡Hola! ¡Olivier! ¿Algo que querías hablar de alguien? ¡Alguien! ¿Qué te hace de este tarracán? ¡No lo sé todavía! ¡Es una persona muy complicada! ¡Complica, ¿eh? ¡Esta es una manera divertida de decir y cantar! ¡Esta es una posibilidad! ¡Pero también sabe mucho sobre NAR, las sombras, y las instancias! ¡Esta es una posibilidad! ¡Pero quizás más que nosotros! ¡No podemos ignorar eso! ¿Ves crees que su costumbre, los fetes y los malos, y los malos, son algún tipo de acto? ¡Pero quizás! ¡Pero quizás que tiene un sentido de humor sobre el descanso o algo! ¡Pero quizás su sentido de humor! ¡Hace muchos años que he pasado en el campo! ¡Pero desarrollé una especie de sensación de la sensación de la gente! ¡Pero ahora mismo! ¡Pero quizás mi cuerpo está diciendo que hay algo muy delicioso sobre este tío! ¡Pero quizás tu cuerpo es solo hungry! ¿Pero considerabas eso? ¡Ha, ha, ha! Estoy feliz de que tu sensación de humor está intacta, Kiminyuk! ¡Pero si el Tarracan engaure nuestra misión de cualquier manera, espero que te pierdas a nuestro asesorio shamanico de nuestra base! Vale ¿No ha cogido nada? No, no, parecía que no Queda en medio A ver, ¿cómo andamos? Necesitamos un wiscaso Bueno, un vodcaso Vale Y se acabaron las voces Necesitamos un remedio Antirradiación Listo Y necesitamos Curarnos Pero vamos a guardar primero Cositas No ha sido muy Éxitoso Que digamos, ¿no? Afortunadamente la comida y las setas Siguen apareciendo No tenemos problemas con eso La botiquina es ya otra cosa Aquí tiene este revólver, por cierto Cañón estriado Empuñaduras Glendro doble Mirarreflex ¿Es mejor que lo que tienes? Pe, pe, pe Supongo que sí que es mejor que lo que tienes No tenemos mejoras La escopeta esta De momento te voy a dejar Hombre Yo puedo ver las cosas, Mousy ¿Estás bien? No te veas tan lleno El terror Correza a través de mí Present Pasto Future A tormented, hungry beast About a birth free of its cage A volcano Of unstoppable force Hellish green light And poisonous vapors Is this in the past Is this in the past or the future? Future Past These distinctions are meaningless Before a terror from out of this world We awoke something that night in 1986 Something so alien It is almost beyond our comprehension Beyond comprehension? I don't think so We'll get to the bottom of this eventually Everything has a scientific explanation Remember, Igor This isn't just some stuff For you to power your fancy gun There's so much more You need to be ready for anything, Mousy No, ¿qué tienes? Of course, Mousy No tienen nada Vale, vamos a ver Vamos a ver Tenemos para fabricar Una de estas No tenemos para fabricar Ninguna de estas Así que vamos a coger Esta Y vamos a coger A ver qué arma le pega más Supongo No lo sé Tenemos dos escopetas Y un revolver A ver qué te pega más Esto De momento ya A ti Y lo siguiente es Esto Está mal Esto te aumenta el ingenio Pero te baja todo lo demás Vale, parece que la Que el arma varía más bien poco O sea Las cosas que tenga el arma Varía más bien poco Es el arma en sí Te voy a dejar así De momento No Iba No, no voy a No voy a deshacerme de ellas De momento Vale Lo siguiente Como estamos De salud Voy a tomar Una pomada No sé por qué ha pasado ahí La verdad Necesitamos Uno de estos Necesitamos No Ganzúas no nos hacen falta Una no nos vendría mal Una extra Necesitamos Esto Desde luego Y ahora Como está la comodidad A lo mejor Necesitamos Más sitios Para dormir La energía está bien El aire está bien La protección radiológica Está bien Lugares para dormir Tenemos uno Vale Ya lo pensaremos mejor Cuando nos haga falta otro Y vamos a ver Lo que nos ofrece Tarakán Ya que por fin Tenemos otro tío Del que aprender Está todo el mundo contento La base Bastante cómoda Están satisfechos La calidad del aire Perfecta Libre de radiación Todo el mundo Está contento Tarakán Tarakán Estaba preguntando si hay algo que me gustaría enseñar Camuflaje Esto me mola ¿Cuántos puntos tengo? Cinco Señalar a los enemigos También Quiero Tengo Camuflaje Esto mola También Vamos a empezar Con la mejora De software Que nos detecte Los enemigos Y el otro El ahorro A lo mejor Nos va a suponer Este tipo de cosas Mientras antes Las tengas Mejor ¿Qué tal para ti, Mousy? Por hoy Te vas a ser El chino Gracias a tu PDA Uprogrede Puedes detectar Te pesca NAR Soldiers Shadows Y En general Mejor 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 ¿El chino? ¿El chino? ¿Qué significa Lo de la batería? ¿Qué significa Que explota Vale Pues empecemos Nada por aquí Nada por aquí Nada No creo que estás aquí dentro Cosa mía Le falta Suelo ¿Dónde está ¿Dónde está El chino ¿Dónde está ? ¿Debería usar mi PDA Para scanar Los alrededores Vale 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 A ver, ¿qué podemos hacer? Mejor avanzada de software. Con mucho más frecuencia. Creo que voy a coger esto. Aunque esto... A ver, esto mientras antes se tenga mejor. Siempre ha sido así. Todo lo que sea mejora de experiencia o ahorro de recursos, en cuanto se tengan disponibles, es prioridad número uno. Porque es la mejor forma de optimizar. Sí. Esto esencial para conservar materiales cuando crafting. Sí. ¿Vale, Mousy? Any damn fool can make soup. Throw a bunch of shit in a pan, add water, turn on the heat, and hope for the best. But the secret lies in learning the correct proportion of ingredients. And not just in meals. This applies to crafting in general. I'll show you how it's done. But first, you'll need to find two flammable and one mechanical ingredients. I hid them nearby. So keep your little mouse eyes open. We don't have all day, Mousy. Hurry it up. We don't have to find one. No, 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 no. So keep your little mouse eyes open. Braise be! Clearly the light of the Ratcatcher shines upon you. I'll show you how to craft ammo from scrap without wasting too many resources. ¿Es peligroso? Claro, pero solo si no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Por favor no intentes esto sin su supervisión de sus padres. Ven aquí y utilice el lato electrónico. Te voy a mostrar cómo se ha hecho. El trabajo es todo. Necesitas entender lo que cada ingrediente hace para obtener el mayor uso de tus materiales. Vale. Ah, vaya, sí. Bueno, no es una mejora muy... parece que es un 10% menos. ¡Bien hecho! Oh, eres un estudiante difícil en spite de todos tus PhDs, pero te voy a convertir en un mousyente survivalista. ¿Qué más me puedes hacer? ¿Qué más me puedes hacer? ¿Para en qué? ¿Qué más me puedes hacer? Camuflaje. Ah, otro perfecto. 20%, ¿vale? Lo siguiente va a ser el... Camuflaje, creo. Algo que podamos construir para conseguir más piezas. Lo mejor alguna de estas. Lo mejor alguna de estas. Vale, pues parece que lo tenemos todo más o menos en orden. Munición. Munición. A lo mejor tenemos que hacer una munición. Especjarte, de repente, si. ¿Por qué? No, no. ¿Puedes comerse? Lo mismo sale. ¿Escfendiendo. ¿Tú puedes escoger en un músico? Vale. Algo más antes de... ...dejarlo... A ver. Espero que voy a acabar desactivando... ¿Qué le pasa? Hasta que carga... Creo que voy a acabar desactivando el... ...de ese lado. Vale. Ah, iba a decir. Nadie tenía que decir. Tengo un poco de intel que necesita actuar. NAR está preparando un enorme enviado de municiones. Quizás comida también. No podemos dejar esta oportunidad ir. No gastas ningún tiempo en esa radio, ¿eh? Claro. Voy a verlo. Vale. A ver, misiones. Ahora solamente... Ahora tenemos un problema. Bueno, uno se tendrá que quedar en casa. Pero bueno, esto... Va a tener que ser en otro momento. Así que nada. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta otra. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.